Un aproximado de 70 pobladores integrados al movimiento Lubitsa se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Social para exigir la liberación de los proyectos productivos, los cuales funcionan como sustento económico de los inconformes. Así lo señaló el vocero del Frente Nacional Indígena y Campesino, Manuel Antonio López Pacheco. Son tres proyectos, uno es de una granja ovina, un microtúnel y una estética. De igual forma, los inconformes exigieron la renuncia del director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, Rufino Domínguez Santos Pérez, por supuestos favoritismos políticos para el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Por malversaciones en los recursos, sabemos que ha beneficiado al FIOP desde su entrada y que los proyectos productivos los ha etiquetado para esa organización. Hay preferencia, si vemos los cuadros, en los tres años se han destinado más de 13 millones para el FIOP, en comunidades donde el FIOP tiene presencia y a familiares de los funcionarios. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.